En el que fue catalogado por los propios pobladores como un día histórico, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, Marta Lidia López Aguilera de Núñez y el secretario de Salud Juan Antonio Filigrana Castro colocaron la primera piedra de la unidad médica de la zona indígena Buenavista-Tamulté de la Sabana. La construcción de esta unidad que prevé iniciar funciones en 2016 significa el cumplimiento de un compromiso del gobernador Arturo Núñez Jiménez, con el que además se atiende una petición de más de 25 años de quienes hoy se convierten en beneficiarios, resaltó la presidenta del DIF. Y la verdad que a mí me da mucha alegría que ya vamos a iniciar esta unidad médica. Y la verdad también, yo he visto al gobernador cómo ha luchado a través de más de un año pues para que ellos se pusieran de acuerdo respetándonos, ¿verdad? Y hoy ya es una realidad. En un ambiente festivo en el que participaron habitantes de las comunidades aledañas de Centro y Centla, las autoridades pusieron en marcha la segunda etapa de la construcción de esta unidad. Se informó que en su primera etapa, meses atrás, el terreno fue adecuado para que comenzaran las labores de edificación. Ante liderazgos de la región, el secretario de Salud mencionó que este proyecto forma parte del gran esfuerzo del Gobierno del Cambio por mejorar las condiciones del sector salud del Estado, por lo que en una inversión adicional se aplicarán más de 35 millones de pesos para dotar a la unidad médica de un equipamiento de tecnología de punta. Esta infraestructura sanitaria contará con los servicios ampliados de las especialidades de gineco-obstetricia, pediatría, medicina familiar, odontología, psicología, nutrición, así como servicios de rayos X, ultrasonido, laboratorio de análisis clínicos y urgencia las 24 horas del día. Al intervenir, el delegado municipal de la Villa Tamulté de las Sabanas, Francisco Valencia García, aseguró que esta petición que se originó desde 1990 es una victoria de la comunidad indígena tabasqueña que se logra de la mano de la visión del gobernador Arturo Núñez Jiménez. Y que con estas acciones de nuestro gobernador se ve claro el cambio verdadero. Arturo Núñez es una persona de palabra, es una persona con ideas maduras, es una persona con visión nueva y se ha empeñado a cumplir su palabra con todos los habitantes de esta región. A su vez, Josefina Magaña García, juez de la sección de la ranchería La Loma Centro, externó primero en Yocotán y luego en Español su agradecimiento a las autoridades que hicieron posible la llegada del desarrollo a esta zona que había padecido del olvido durante muchos años. Los niños, las mujeres, los ancianos, los hombres y todo lo que requieren de ese servicio, ellos ya no van a viajar a una distancia a los hospitales de la ciudad de Villahermosa. Hoy, para nosotros, verdad, es un orgullo que en nuestra zona indígena vamos a contar con un hospital regional que tanto falta nos hacía.